Muy buenas, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso como veis volvemos otra vez con Call of Duty Black Ops 3 Pero en esta ocasión digamos que algo completamente distinto Ya que este vídeo va a ser el primero de un montonazo más de vídeos En el cual os aconseje pues una clase con la que creo que sinceramente pues podréis jugar bastante bien En este caso hoy voy a hablar de nada más y nada menos que la HVK30 Como veis aquí os la tengo preparada para enseñaros más o menos de qué es lo que trata esta arma Tengo una serie de accesorios que he escogido porque sinceramente pues me gustaría comentarlo con vosotros Y enseñaros digamos que los puntos fuertes que tiene Lo primero con que la podéis llevar, una mira digamos que de vuestra propia elección Sinceramente la mira no tiene mucho que ver ¿no? Normalmente suelo escoger siempre la LOE porque la LOE te deja ver bastante bien a los enemigos Y no obstaculiza tantísimo la visión ¿no? Porque hay miras que como por ejemplo esta que te acercan demasiado O como por ejemplo esta que te acerca a distancia media Pero sin embargo tiene como unos bordes y no te deja ver a los enemigos que te aparecen a la izquierda o a la derecha ¿no? Y luego pues tenemos la reflex normal y corriente que esta sí que te deja ver Pero aún así tiene un poquitín menos de visibilidad de lo que te ofrece la LOE Entonces por eso siempre cojo la LOE porque me deja ver muchísimo más amplio Aunque bueno esto lo podéis poner vosotros a vuestra elección Luego por aquí tenemos la culata Que diréis ¿para qué nos vale la culata en un arma como esta si lo que queremos es reventar? Pues es muy simple Porque la culata nos va a permitir movernos mucho más rápido al mismo tiempo que disparamos mientras apuntamos ¿no? O sea nos encontramos con alguien, le apuntamos, disparamos y podemos movernos de derecha a izquierda constantemente Para evitar que nos acierte balas a nosotros Y nosotros poderle acertar a esta persona en concreto ¿no? A este jugador en concreto Luego continuamos y tenemos el fuego rápido Que el fuego rápido nos va a venir muy pero que muy pero que muy bien Eso sí, hay que tener mucho aim, hay que tener mucha puntería chicos Meter la primera bala y porque después todas las demás van a entrar perfectamente Por eso es que es mejor llevar el fuego rápido Nos evitamos un montón de discusiones absurdas sobre quién va a ganar Sobre quién va a matar a quien, etcétera y demás y demás ¿no? Puede que te encuentres con alguien que lleva un subfuxil En todo caso sabes que la cadencia de disparo va a ser mayor por su parte Así que con el disparo rápido contrarrestas un poco el tiempo que tardas tú en disparar Por lo demás yo diría que está bastante bien Luego, aquí tenemos muy importante balas blindadas o gran calibre Esto es algo que os aconsejo que vosotros decidáis Yo personalmente prefiero el gran calibre ¿Por qué? Pues porque el gran calibre Digamos que con un solo disparo en la cabeza Pues prácticamente ya esa persona se puede dar por perdida Y puede irse directamente a su casa Aunque vosotros podéis si queréis poner las balas blindadas Que en cualquier caso pues os irá igualmente de lujo Bueno chicos, no se puede enseñar un arma sin enseñar Digamos que las respectivas pruebas al respecto Así que por eso os traigo un gameplay De Call of Duty Black Ops 3 con la HVK Un gameplay bastante, bastante lagueado Lo sé, pero aún así he decidido subirlo Para que veáis que incluso en una partida con lag Esta HVK bonita y preciosa Revienta como no está descrito Así que nada chicos Por mi parte ha sido prácticamente todo Ya sabéis que un buen like se agradece bastante Sobre todo que lo compartáis con todos vuestros amigos Y nos vemos en un siguiente episodio O en un siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!